Este tema muy interesante sobre cerco eléctricos que se relaciona a lo que corresponde a seguridad electrónica. Primero una mención muy especial para este portal, para este sitio web donde he adquirido estos conocimientos que les estoy compartiendo a ustedes. MuyDigital.net pueden contactarse, tienen un portal donde tienen vídeos, información teórica, prácticas, hablan, explican muy bien acerca del electrificador, etcétera, donde yo estoy adquiriendo los conocimientos y estoy montando una parte de ellos. Gracias. Continuando con el tema, nosotros ya tenemos que montar o vemos que existe un cerco eléctrico en un colegio, en una casa, en una residencia, etcétera y vemos unos postes, unos alambres, pero no tenemos bien idea y nos dan un control remoto para encenderlo o apagarlo, pero en sí no sabemos cómo funciona o si queremos nosotros instalar un cercado y vemos que en algunas ocasiones hay pocos alambres y otras ocasiones hay muchos alambres. Entonces, todos esos se llaman postes de cerco eléctricos y la diferencia está en el número de líneas. Recordemos que en el vídeo número 1 en el electrificador te va a decir cuántos kilómetros, cuántos metros alcanza o avanza. Entonces tienes que tomar en cuenta que sí puede ser de cuatro líneas, cinco líneas, seis líneas, etcétera, los números de líneas. Los tipos de elementos de postes que podemos tener son los postes de esquinas o templadores, tiene algunos nombres dependiendo del país o también tenemos los postes intermedios o pasantes, en los cuales simplemente va a pasar como que tuviéramos una fibra óptica y le vamos a pasar de un poste a otro poste. El aislador es simplemente aquel pedazo de caucho o de plástico, en pocas palabras, que me va a permitir es que no toque el poste, no toque el poste y la corriente no se me vaya, en este caso el amperaje, ya habíamos hablado que tiene muy poco amperio, se me vaya por el poste y va a haber faltas alarmas. Entonces es el aislador, puede ser intermedio o el de esquinero. Otro elemento que se utiliza son los pernos de amarre, simplemente son aquellos que me van a permitir pasar de una línea a otra línea para continuar el voltaje. Miren por aquí, viene el amperaje, me va a saltar y se va a continuar. Esto se le llama puente, puente como utilizan los electrónicos. Esta es una mezcla de todo. Tenemos los pernos de amarre, ya sabemos lo que es, es aquel que me va a aprender a justificar, viene a ser como una vincha. Con respecto a las distancias, el alambre acerado por lo general se utiliza de 2.4 milímetros. Todo eso aprendí en la plataforma, que estaba muy bueno en los vídeos y le estoy compartiendo un pedazo de ellos. Tenemos los postes templadores o postes de esquina, son aquellas que van a estar en los extremos donde vamos a pasar el cable alambre acerado. Y tenemos los postes intermedios o de paso o pasantes que nos va a servir. Entonces nosotros, la nomenclatura o la norma nos va a decir que lo máximo que nosotros podemos es templar, hablemoslo así, de postes de esquina al otro poste de esquina son 12 metros, son 12 metros, de los cuales debes de ir hasta el poste intermedio 4 metros, significa que tú en 12 metros, 12 dividido para 4, 3 más el número 0, sería 4 postes. Entonces cada 4 metros vas a colocar un poste intermedio, ya habíamos hablado que esto viene a ser un aislante del poste templador o poste esquinero, estos son aislantes de postes intermedios. Con respecto a la altura, la norma me indica que la altura mínima debe de ser 2.5 metros hasta la primera fila de alambre, hasta la primera fila de alambre acerado y desde la pared hasta la primera fila, llamémosle fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, va 15 centímetros y entre las diferentes filas va 20 centímetros de distancia. Con respecto a la instalación física del poste, el poste se lo va a enterrar o se lo va a incrustar dentro de la pared en la parte superior 20 centímetros, esa es la norma, 20 centímetros va a ingresar y tienes que hacer un hueco, llamémoslo así, de una pulgada para que pueda ingresar, porque por lo general el estándar es que sea de una pulgada los postes, ya sean los postes intermedios o los postes, como habíamos conversado, los postes intermedios o los postes esquineros, van a tener que insertarlos. Bien, el electrificador como habíamos contado existen muchas marcas, muchos modelos, muchos precios, muchas opciones, dispositivo de entrada, dispositivos de salida, pero habíamos conversado que aquí el electrificador, lo importante es que va a aumentar el voltaje, dependiendo de la distancia, va dependiendo el voltaje y va el precio. El amperaje es mínimo, es menos de 0.5 amperios, no mata a la persona, pero sí la bota. El cable bujía, que aquí en la casa mía veo que tengo cercoeléctrico, hace muchos años le pusieron, pero no le pusieron cable bujía. El cable bujía es aquel donde yo voy a pasar desde el energizador hasta así en el cerco. Ojo, es muy importante, como va a haber un cable de ida, ya vamos a ver un cable de ingreso electrificador, va a haber un cable de retorno, es preferible que sean puestos de forma aislada, significa que puedes ponerlo con una manguera, con un tubo de pvc, para que no haya interferencia electromagnética entre los dos. Ingreso eléctrico, ya sabemos cuál es el energizador, llega a 110 voltios, en la parte interna trabaja a 12 voltios, sale, dependiendo de la característica, 8.000 voltios, 10.000 voltios, 13.000 voltios, entra al cerco eléctrico, recordemos que tenemos nosotros aquí los postes intermedios y tenemos el aislante. Va a ir y va a comenzar a cada una de estas filas, los va a comenzar es a electrificar, a poner amperaje. Viene el cerco eléctrico, comienza a pasar los electrones, aquí como bien lo comentamos, pasamos, lo volvemos a unir haciendo un puente y pasa en la parte superior. Aquí me doy cuenta que es un poste de cuatro filas, de cuatro filas, aquí sería la forma de instalar uno de cuatro filas, retorna, retorna y sale, retorna, salida eléctrica, la salida de todo lo que ingresa debe de salir, habíamos conversado en el vídeo número uno, que él tiene como un breaker inteligente, en los cuales calcula el amperaje, el amperaje que sale, debe ser el mismo amperaje que ingresa, si hay una diferencia se activa la sirena, se activa el estrope, tiene una alarma. ¿Qué tipo de barda puedo encontrarme? Puedo encontrarme recta, aquí le dejo el diagrama, como podría ser para colocar de forma correcta, tengo de tipo C, de tipo C significa que es una casa, tú sabes que una casa es cuadrangular, como el que está aquí, que tiene tres puntas, tres lados, ¿verdad? Y aquí tenemos los tres lados de la caseta de la frentera, por ejemplo, que está la puerta de ingreso, el garaje, y tenemos los tres lados, puedo lanzarlo, colocar con el electrificador, con el electrificador, ingresa, pasa, ¿verdad? Vuelve a ir, vuelve a pasar al otro, al otro tramo, al otro tramo, baja y así sucesivamente va bajando, 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 y ingresa al electrificador nuevamente. Tipo escalera, quiere decir que no tienen la misma posición, llamémoslo así, cada una de las barras, no tiene cada una de las posiciones y les comparto también cómo podríamos colocar si nos encontramos con esto. Entonces nos podemos encontrar con tipo recto, tipo C, que es el de las casas, puede tener tipo escalera, en lugares muy amplios, por ejemplo, un colegio, es probable que te vayas a encontrar con esto, normalmente esto lo vamos a encontrar en lo que son casas. Tipo rectas, cuando quieres poner simplemente un cerco en un lado nomás. Bueno, espero que te haya gustado y todos estos conocimientos estoy adquiriendo y les estoy compartiendo, visiten y contacten a muydigital.net. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.